Así está el meneo, voy caminando a la tienda de 15 y 42 y me encuentro con Pedrito Campo. ¡Ay, yo no! ¡Buenos días, buenos días! Pero tú no estabas en mañana, mi Pedrito. ¡Me muero, coño! Tremendo parecido. Venga acá, señor. Bienvenido al canal. Ahora se acerca el día de los enamorados. ¿Qué va a ser el día 14? Yo tengo que trabajar. ¿Trabaja dónde? En el canal Betty Booth. ¿Dónde? Betty Booth, aquí. Ah, ya, en Betty Booth, es que no lo he escuchado. ¿Y qué vas a regalar por el Día del Amor y la Amistad? ¡Ay, yo! La Pusita y Bici. Vamos a que se para... Lo más fácil es llevar las flores. Lo más fácil. Lo más fácil, pero las flores están también con precios súper elevados. ¡Ay, nada! Vengo... ¿Cuál es su nombre? Eugenio. Bueno, chao. Gracias.